Cinco apaches legendarios que nacieron en México. Entre sus filas surgieron líderes y guerreros de renombre, hombres y mujeres cuya bravura y dedicación los elevaron a la categoría de héroes. A continuación, te invitamos a descubrir a cinco de estos apaches legendarios que quizás aún no conoces. 1. Cuchillo Negro. Un guerrero indomable, encabezó la llamada a la unión de las tribus apaches en una alianza implacable para vengar la muerte de sus seres queridos, quienes habían sido brutalmente asesinados el 7 de julio de 1846 en Galeana a manos de James Kirker y su siniestra banda de cazadores de cabelleras. 2. Jerónimo. Uno de los apaches más icónicos, Jerónimo combinó su destreza como guerrero con su sabiduría espiritual para liderar la tribu Chiricahua. Su valiente lucha contra mexicanos y colonos estadounidenses en defensa de su territorio y su gente, en el año 1880, las tropas del gobernador militar de Sonora asesinaron a su esposa, a sus tres hijos y a su madre. Jerónimo juró entonces vengarse y se asoció con Cochise, el jefe de los apaches Chiricahua. Juntos atacaron Sonora, donde murieron numerosos soldados mexicanos. En los años siguientes, se sucedieron los ataques a diversas ciudades mexicanas. Nació en Arizpe, Sonora. 3. Mangas coloradas. Llamado a veces el Napoleón Apache por su brillante estrategia militar, este líder de la tribu mimbreño enfrentó tanto a colonos blancos como a mexicanos para proteger a su pueblo. Su odio hacia el estado mexicano de Sonora no tenía límites, pero su actitud hacia el estado de Chihuahua era menos. Beligerante. Sin embargo, a medida que pasaban los años y su influencia seguía aumentando, quería plantar cultivos, estando en paz, en las praderas donde nacía el río Gila, en las Mogolon Mountains. 4. Victorio. Como jefe de la tribu chijene, Victorio demostró ser un guerrero astuto. Su incansable batalla contra los colonos y mexicanos fue clave en la defensa de las tierras de su pueblo. Nacido bajo el nombre de Pedro Cedillo, en la Hacienda del Carmen, Chihuahua, fue un legendario guerrero y líder de la banda chijene de los Chiricahuas que unificó varios grupos apaches y comandó feroces ataques y batallas en contra del ejército mexicano y estadounidense, destacando por sus grandes habilidades de guerra y sus estrategias sanguinarias, siendo un temido jefe por sus enemigos y considerado el más fiero y cruel líder de los Chiricahuas y un héroe para su pueblo, llegando a estar invicto hasta su muerte en la Batalla de Tres Castillos. 5. Hu. Este líder de la tribu netni demostró su astucia y valentía en batalla, luchando contra mexicanos y colonos estadounidenses para proteger las tierras de su pueblo. Hu fue un guerrero que encabezó la resistencia contra el exterminio de su raza y vengó la muerte de los suyos tras ser emboscados en las riberas del río Casas Grandes por el capital Juan Mata Ortiz, a quien le jura atraparlo y quemarlo vivo.